Bienvenidos a Jazz Unboxing, os vengo a traeros el unboxing y las primeras impresiones del Samsung Galaxy S6 Edge. Bueno, ya sabéis que hoy 10 de abril ha salido a la venta tanto el S6 como el S6 Edge y nosotros hemos comprado los dos para traeros el correspondiente unboxing y análisis. Ya hemos hecho y subido hace un rato el unboxing y primeras impresiones del S6 y ahora vamos con el S6 Edge. La caja obviamente va a contener lo mismo por un lado el Galaxy S6 Edge con su pantalla curva como ya veis y dentro nos encontraremos pues aquí la guía de inicio rápido e instrucciones, tenemos aquí el cable USB micro USB, el cargador de corriente que como os decía anteriormente es un cargador quick charger que carga mucho más rápido y además tiene hasta 2 amperios de intensidad y aquí tenemos los auriculares, unos auriculares que como decía en el anterior análisis del S6 me parecen bastante cómodos aparentemente y además seguramente sean de bastante buena calidad. Eso ya lo probaremos y os diré en el análisis a fondo. Por último por supuesto incluye también la llavecita que nos va a permitir abrir la bandeja para la tarjeta nano SIM. En el caso del S6 Edge ya veis que está aquí en la parte superior. Vamos ahora sí con el teléfono. Lo primero que haremos es quitarle el plástico protector. Y al igual que os he dicho en el análisis del S6 os recomiendo siempre que nada más sacar el teléfono le quitáis una pegatina que tiene aquí recubriendo el cristal de la cámara y que si no la quitáis puede influenciar negativamente en la calidad de la fotografía. Así que os recomiendo que la quitáis enseguida. Decir que el pulsómetro y el flash también tienen una pegatina que la recubre, está un poco mejor pegada pero que también habría que retirar ¿vale? Ahí está. Obviamente la parte más distintiva del Galaxy S6 Edge es su curvatura en la pantalla. Es lo más característico y lo más novedoso de este teléfono porque por todo lo demás es prácticamente idéntico al Galaxy S6. Fijaos que tiene también su cámara trasera de 16 megapíxeles, flash, el pulsómetro, tenemos en su parte superior el infrarrojo, aquí tenemos el slot para la tarjeta nano SIM y la parte inferior también es prácticamente idéntica, la micro USB, los auriculares y los altavoces. Aquí tenemos también el botón de home que también por supuesto es un detector de guías dactilares. Vamos a encenderlo porque así apreciaremos mucho mejor la curvatura de su pantalla. Fijaos que una cosa que distingue también el S6 del S6 Edge es que el S6 Edge parece ser más fino y esto es debido a que al tener la pantalla un poquito curva pues el borde parece ser más finito. De hecho al agarrarlo y todo parece ser un teléfono más fino. Realmente son prácticamente iguales si os fijáis bien por la parte de arriba y el lateral incluso también es casi igual lo que pasa que todo este bordecillo de aquí es pantalla también. A mí personalmente tengo que decir que me gusta más el S6 Edge que el S6 y es una cuestión estética porque realmente en cuanto a funcionalidad ya veremos en el análisis a fondo que la curvatura de la pantalla tampoco tiene demasiadas funciones extras. Es más bien una cuestión estética y por supuesto de aprovechamiento de bordes y de la pantalla. Bueno una vez que ha arrancado por primera vez el teléfono ya podemos verlo muchísimo mejor, podemos ver esa curvatura en la pantalla quizás que ahora se aprecia mejor con el fondo de pantalla y tengo que decir que a mí estéticamente como decía anteriormente me convence más. El S6 Edge es una cuestión estética, una cuestión de gusto ¿vale? A mí me gusta más así el acabado que tiene. Una de las principales características que tiene esta pantalla es que si tú deslizas así desde el borde puedes configurar aquí tus contactos favoritos. Por ejemplo, pues no sé, tu padre, tu madre, tu novia, tu pareja, lo que sea ¿no? Entonces tú aquí puedes tener los contactos a los que más llamas y la ventaja es que cuando pulsas ese contacto te sale automáticamente para llamar, para abrir un mensaje de texto, para mandar un email y otras funcionalidades, un acceso rápido. Obviamente esto tampoco es ninguna super novedad. Otra cosa que sí que tiene es que por ejemplo tiene el aviso de que si ponemos el teléfono boca abajo y alguien nos llama pues se enciende del color de ese contacto. Aquí en el lateral como veis disponemos de varios colores, el verde, el azul, el naranja, el amarillo, el violeta y si ponemos el teléfono boca abajo esta parte de aquí, el lateral digamos pues se iluminaría del color de la persona que nos ha escrito, que nos ha mandado un email o que nos está llamando. Incluso si tenemos una llamada perdida pues se iluminará esta parte de aquí. Funciona algo así como el led de notificaciones que nos da a entender qué persona nos está llamando y de esa forma podemos saber solamente viendo esa parte de la pantalla quién es, si es urgente o no, si queremos atenderla ahora o quizás más tarde o lo que sea. Fijaos que la pantalla también se puede configurar para que en su lateral pues nos muestre cosas como esta pequeña notificación, las notificaciones, aquí puedo ver yo por ejemplo las notificaciones activas, ahora mismo no hay ninguna, me dice aquí buscando actualizaciones, puedo ver las noticias de Yahoo, puedo poner aquí por ejemplo los tweets que me vayan llegando a mi cuenta de Twitter, aquí puedo leer noticias incluso y bueno puedo tener obviamente aquí la hora, la fecha y demás. Esos son algunos de los detalles que distinguen el S6 del S6 Edge. El S6 Edge lleva además en su interior lo mismo, en este caso es la versión de 32 GB de almacenamiento, aunque podéis comprar hasta 128 y aquí podemos apreciar como obviamente el espacio que sobra es exactamente el mismo, ya que el software es igual, 32 GB de almacenamiento disponibles para el usuario, 25 GB aproximadamente. Mismo procesador, vale, un Exynos de 8 núcleos, también tenemos la misma RAM 3 GB, la misma cámara de 16 megapíxeles y frontal de 5, o sea, todo exactamente igual que en el S6 con la diferencia de la pantalla curva, vale. En fin, que ya veis que es más bien una cuestión estética. Podemos ver que además de mostrarnos esa luz cuando nos llama un contacto que tenemos puesto como favorito, aquí en nuestra parte superior, también tiene un aviso que aparece aquí en la parte de abajo. Fijaos cómo se ve una banda de color morado y si yo despliego me dice que este usuario me ha llamado 3 veces, que tengo aquí llamadas perdidas, le puedo devolver la llamada directamente desde aquí, puedo quitar estas llamadas perdidas o mandarle un mensaje. Fijaos qué rápido. La verdad es que es bastante cómodo, por lo menos para aquellas personas que utilicen mucho esto, bueno, para los contactos favoritos, tenerlos a manos y tal. Tampoco es ninguna maravilla, pero bueno, una funcionalidad extra que tiene el S6 Edge y no tiene el S6. Imagino que también tendréis curiosidad por ver qué tal se ve a pantalla completa una página web o un vídeo o lo que sea. Fijaos cómo parece que abarca más al tener los bordes curvos. Aquí podéis ver la diferencia, obviamente parece que abarca un poco más el S6 Edge, pero realmente tampoco es una gran diferencia, es todo bastante similar, bastante parecido. Y una cosa que también aprecio es la diferencia de tonalidad de colores. Yo no sé si será en todos los S6 Edge porque también muchas veces es una cuestión de las pantallas. Cada pantalla AMOLED puede ir, puede tener una tonalidad diferente o por lo menos levemente diferente. En esta ocasión se ve como la pantalla del S6 Edge es un poco más como más verdosa. Se ve mucho más blanco el blanco puro del S6. Pero bueno, ya os digo, no sé si esto es algo que pasa con todos o es simplemente una particularidad. Las pantallas no llegan todas exactamente iguales y puede variar un poco el tema de los colores. Y aquí tenemos el mismo vídeo que hemos visto antes en el S6, pues ahora en el S6 Edge. Sí que es verdad que también en el caso de los vídeos parece que la pantalla abarca un poco más. Al estar un poco más hasta el borde, pues parece que la pantalla completa es más grande que en un S6. En fin, este ha sido el unboxing y las primeras impresiones del Galaxy S6 Edge. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido para conocer un poquito al menos de este dispositivo. Y por supuesto, al igual que en el anterior, dejadme en los comentarios aquellas curiosidades, aquellas dudas que tengáis sobre este dispositivo. Si queréis que pruebe algo sobre el tema de la pantalla curva, si queréis ver qué tal se ve sobre diferentes ángulos o si queréis probar algún juego en concreto, alguna aplicación en concreto que creéis que puedo sacarle partido a su pantalla, pues no tenéis más que dejármelo en los comentarios. Yo por supuesto estaré pendiente y en el análisis a fondo que haremos del S6 voy a contemplar todas aquellas cosas que vosotros me digáis que queréis que tengan en cuenta. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. No olvidéis darle a me gusta si os ha resultado útil este vídeo. Suscribíos y recordad seguirme a través de las redes sociales para estar al tanto de todos nuestros sorteos y también de las últimas noticias de tecnología. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.